Música Vamos a organizar discos de vivos de Sonido Vález, con banda de Tío Suero y producción de Sálex y discos Marígui ¿Dónde está la banda del madroso Don Oslo León? Vamos a mandar el volcácemo con el sonido de Rosario y Covino Vamos a invitarnos a la invitación a los cinco viernes Venga y vamos a la presencia del sonido de Sibonet y Sibonet y Sibonet Sonido de la situación en la colonia Guadalupe Victoria Llegó discos de Vález de Víctor Este es el buen equipo de los sonido de Rosario y Covino Música Música Víctor Dice por el equipo de Antonio Chaval León El famoso fervor de la Panaceli Rachel Pazma Salseta de Cuarza ¡Gracias! 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 ¡Venga sabroso! ¡Tócalo bonito, carreritos! ¡Venga sabroso! ¡Venga sabroso! Hoy en el día de hoy se tiene que ser el segundo programa Regresamos el próximo 20 de diciembre Es el 13 de junio, subimos, vuelos y confirmamos ¡Venga sabroso! Llegó la Ruta 68 Esta noche de estado al amigo Cerramos esos son los ávados ¡Venga sabroso! ¡Venga sabroso! Regresa el Valtamaría y Cicidapa ¡Venga sabroso! Es el 13 de junio, subimos!! ¡Venga sabroso! ¡Venga sabroso! ¡Venga sabroso! ¡Venga sabroso! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.